Música 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 ¡Mamá! ¡Luigi! Diga, ¿qué hiciste? ¡Eres un niño estúpido! ¡No mereces una fiesta así! Perdóname No sé qué tiene mi hijo, lo siento Discúlpame Dylan, abre la puerta ¡No! Hijo, abre ¡No! ¿Qué pasó? Dylan Hijo ¡Hijo! ¡Abre la puerta mi amor! ¡Soy yo! Hijo Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hijo? Cuéntale a mami Sí No creas que eres nuestro amigo Solo te invitamos porque mi mamá me lo pidió Me lo rogó Además, le dio pena que tu mamá esté moribunda ¡Eso no es verdad! ¡Sí, es verdad! Tu mamá se está muriendo Y acá todos lo saben Menos tú, niño engreído Menos tú, niño engreído Ay, ay, no muero ¡Ti, ti, ti! Vámonos ¡Ey, ey! Quédate ahí Tu mamá está llevando tratamiento y está saliendo todo muy bien Ya te lo habíamos dicho Yo no me voy a morir, hijito Es que... Ya no sé, pero... Me dio mucho miedo y mucha cólera ¡Ellos son los que deberían morirse! No, no hables así Pero... ¡Es que es verdad! ¡Ellos son los que deberían morirse! ¡Solo me invitaron para volarse de ti! ¡Los odio! ¡Tengo mucha rabia! Dylan, acompáñame, quiero mostrarte algo No, no quiero ir a ningún lado Anda, haz caso, ve con papá Listo Ahora vas a imaginar que las sábanas son los chicos que te metaron mal ¿Ok? Y el carbón es todo el mal que les deseas Y vas a descargar tu ira así, mira ¡Ah! ¡Estúpidos! ¡Ah! ¿Por qué me fastidian? ¿Ok? ¿Entendido? Este método lo usaba mi abuelo conmigo Así que no lo vayas a cuestionar Es muy eficiente Regrésame ahora, cuando estés listo ¡Vale! ¡No creas que eres nuestro amigo! ¡Idiota! ¡Tu mamá se está muriendo! ¡Tonto! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Son unos tucos! ¡Menos tú, niño en grande! Veo que ya terminaste ¿Cómo te sientes? ¿Un poco mejor? Sí Un poco mejor Eso pasa porque a veces es bueno descargar la ira que uno siente ¿Mmm? Pero, ¿te has dado cuenta de algo? No solo la sábana está sucia, sino tú también Mírate ¡Es verdad! Estoy más sucio que la sábana Eso pasa porque cuando uno se carga de ira hacia alguien se llena de pensamientos negativos y de venganza Pero quien termina peor eres tú Mira ¿Entonces es malo estar enojado? No, es una emoción natural Tu mamá y yo también nos enojamos Pero la ira en extremos sí es negativa O que te hace perder el control y puedes hacer daño a los que te rodean O incluso hacer cosas de las que te arrepientas ¡Pero es que ellos se lo merecían! ¡Y más! Quizás Pero no te toca a ti juzgar eso La mejor venganza es ser diferente de los que te hicieron daño Y cuando hay algo que no puedas controlar déjalo en manos de Dios porque Él es sabio Sí Hay mucha gente cruel allá afuera Pero lo importante es que no te cares con el peso del rencor y la venganza Quizás Más adelante cuando estés preparado hasta puedas perdonarlos ¿Podrías hacer eso? Si así lo quieres es posible Recuerda bien esto No hace falta vengarse porque la gente mala se destruye sola Y si no te gusta lo que hace esta gente Haz las cosas diferentes Tienes razón Muchas gracias ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ya llegué! ¡Hola, hijito! ¿Cómo te fue en el colegio? ¡Fue muy bien! Te tenemos una muy buena noticia ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Ven! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sabía que iba a pasar! ¡Sí! ¡Hora vamos a poder ir al parque juntos! ¡Vamos a poder hacer muchísimas cosas juntos! ¡Sí!